DJ Víctor Camargo presenta Quiero sentar de flores tu jardín Amanecer enredado en tus pelos De pronto pude cuando comprendí Que sin tu amor el cielo no era el cielo Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro lecho Y me sentí vagabundo En otro oculto Un ser extraño Sin amor Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro lecho Y me sentí vagabundo En otro oculto Un ser extraño Sin amor DJ Víctor Camargo presenta DJ Víctor Camargo presenta Ella dice que en sus sueños Aparezco antes que todo Antes de cerrar los ojos O da gracias a la vida Que suerte Él me dice que en sus sueños Soy rocío que se esconde Como la primera noche Como el día que despierta y se duerme Él dice que me quiere Ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere Que sin mi amor se muere Oh, cielo Lo mejor ha sido conocerte Ella dice que sus besos Solo llegan a mi boca Que mi risa le provoca Y su amor como una hoguera Se enciende Él me dice que su cuerpo Va rodando por mi cuerpo Que se cuelga entre mi pecho Y alimenta la ansiedad De tenerme Él dice que me quiere Ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere Oh, cielo Lo mejor ha sido conocerte Él dice que me quiere Ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere Que sin mi amor se muere Oh, cielo Gracias a la vida por tenerte DJ Víctor Camargo presenta Aparezco antes que todo Antes de cerrar los ojos O dar gracias a la vida Que suerte Él me dice que su cuerpo Va rodando por mi cuerpo Que se cuelga entre mi pecho Y alimenta la ansiedad Y alimenta la ansiedad De tenerme Él dice que me quiere Ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere Que sin mi amor se muere Oh, cielo Gracias a la vida por tenerte Con las palmas Fue el mundo ¡Vamos! DJ Víctor Camargo presenta ¡Ay, mi vida! Tú tienes toda la culpa Que he llegado a comprender Pero sé que me quieres Escucha mi amor Las notas de mi canción El recuerdo más seguido En mis sueños Fueron contigo ¡Otra vez! ¡Otra vez! Escucha mi amor Las notas de mi canción El recuerdo más seguido Que en mis sueños Que en mis sueños Fueron contigo ¡Otra vez! Tú sabes Que te quiero Solo al estar No me llegues La esperanza De volverte a vencer ¡Oh, oh, oh, mi vida! ¡Ay, tú! Tú me quieres Que te vives Y tu amor Que han separado Por rutas diferentes No vuelves No vuelves Escucha mi amor Las notas de mi canción El recuerdo más seguido El recuerdo más seguido Que en mis sueños Fueron contigo ¡Oh, oh, 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 oh! Tú me quieres Tú sabes Tú sabes Que te quiero Solo al estar No me llegues La esperanza De volverte a vencer ¡Oh, oh, oh, oh! Mi vida Soy tú Tu presente Que mi destino Y tu amor Se han separado Por rutas diferentes No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Y tantas cosas Tendrás Pero estoy todo de ti Tenerte en mis brazos Para ser feliz Ay, 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 ay Ay, 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 ay Así, así 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 Víctor Camargo Presenta DJ Víctor Camargo presenta DJ Víctor Camargo presenta